A ritmo de los tambores de percusión capaoltis y percusión buffons de toque, música y mucho colorido. Así daba comienzo la edición número 11 de la Feria Medieval de Sant Jordi del barrio de Cañado de Batalona. A primera hora de la mañana del sábado 10 de abril, princesas, dragones y caballeros despertaban el interés de los vecinos a su paso en un pasacalle por la ciudad que comenzaba en la rambla y que les llevaría a las puertas de la masía de Cañado, donde ya estaba preparada la feria artesanal. Una vez en la masía, los gigantes y cabgrosos se preparaban para el gran baile. I com ja és tradicional, farem aquesta mostra de Baix de Gegants. Aquest any hi tenim tres colles que venen d'escola de Badalona. L'escola Lola Anglada amb la colla El Més Petit de Tots. Tenim la colla de geganters de l'escola Junfrau i també la colla de geganters de l'escola Ventos Mir. Després d'ells ballaran els gegants de Badalona i pel final tenim una petita sorpresa. Questa és la vera. Guesta, que es el trumpet birth. I el casà, quanports de Rem Al ritmo de grayers de Badalona, unos tras otros, comenzaban sus danzas tradicionales. Y la gran sorpresa de la jornada, la presentación y bautizo de la capucheta de la Asociación Districte Apache. Nos encontramos en el barrio de Cañadó de Badalona, donde este fin de semana se celebra la Fiesta Mediabal. Es ya su edición número 11 y durante dos días todo aquel que pase por aquí va a poder disfrutar de talleres, visitas guiadas a la masía de Cañadó, una feria artesanal y hasta actuaciones y frustres. Fue un placer para los servidores. Talleres de malabares para niños y niñas y hornos artesanales con panes de todo tipo daban paso al pregón de las fiestas. Ya casi entrada la noche, los protagonistas de la fiesta eran, sin duda, los diables capaoltis, las bestias de foc, diables de Badalona y petits buzons. Con un gran cercavila de foc, trasillos, un espectáculo pirotécnico. ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡No! 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 La jornada de domingo, 11 de abril, seguía repleta de actividades, danzas del vientre, productos de Galicia y una gran exhibición ecuestre a cargo de Ípica Badalona. Sin duda, una feria medieval que un año más ha cumplido todas sus expectativas.